hola qué tal saludos a cada uno de ustedes bienvenidos a este tutorial como borrar esa cuenta no deseada de facebook quiero quedar conmigo rápido facebook a su cuenta previamente aquí ya usted ha tenido que haber hecho login ok en esta sección de aquí la página principal de facebook a su mano derecha aquí para darle a los nueve botoncitos le va a hacer el menú una vez allí usted le va a venir y le va a dar clic aquí a donde dice páginas en esta sección de aquí le va a aparecer todas esas páginas que usted tiene en su cuenta de facebook en este caso yo voy a borrar esta cristian aragón es el cursor voy a cerrar esta ya que la abrí para probar este sistema entonces una vez aquí en la página que usted va a borrar usted va a venir aquí a donde dice meta algo que yo quiero aclarar aquí breve es que he visto varios vídeos en el internet sin embargo los vídeos que he visto han sido de cuentas que no tienen el meta entonces es un vídeo que tienen que actualizarse muy buena información pero como digo no son vídeos que están realmente actualizados por la nueva cuenta de beta de facebook así que vamos ahora a breve mirar aquí entonces una vez usted esté aquí lo que usted va a dar es darle aquí donde dice meta business entonces aquí le aparece la cuenta ya que estamos entrando a ella ok entonces aquí le vamos a dar a esta sección vamos a darle aquí ok ok una vez que le demos a ese botoncito de seteo vamos a venir aquí a donde dice account a info business account info vamos a darle aquí right click entonces en esta parte de aquí se va a dar cuenta que le va a salir toda la información de esa cuenta esta es la manera porque yo aprendí a borrar estas cuentas con el meta si hay alguien que sabe hacerlo de una manera más rápida mejor pues vaya eso es lo mejor para que lo haga y edifique a esas personas que están viendo los vídeos en el internet entonces una vez aquí usted le va a dar clic donde dice go to my business settings una vez le da clic allí entonces si se da cuenta aquí le va a salir dice borrar esta cuenta de negocio permanentemente claro que sí esto y con toda aquella cuenta que usted tenga conectado a su cuenta de facebook que usted no desea más entonces vamos a darle a borrar pero antes yo quiero aquí decirle que una vez que usted cierre su cuenta de facebook ya no va a poder recuperarla así que siempre esté claro de que la vaya a borrar ok entonces le vamos a dar clic donde dice a la derecha arriba borrar completamente ahí usted le va a preguntar por qué de lo hago porque lo va a borrar usted puede sumarla usted puede leerla y seleccionarla la que usted le crea conveniente vamos a seleccionar aquí este no es lo que esperaba voy a poner aquí no longer estoy viendo que no longer no lo necesito más le va a dar next entonces le va a decir que usted va a programar su cuenta para que sea borrada en 24 horas así que usted es seguro que sea correcta la cuenta que usted quiere borrar le va a dar ahí próximo ok una vez allí usted le va a poner su código en este caso le pongo el mío pone su código y le va a dar a enviar ok ya esta página ha sido programada para que en 24 horas se borre así que esta ha sido este breve tutorial de cómo borrar una cuenta no deseada así que gracias y espero que este vídeo haya sido de ayuda se puede seguir las redes sociales como míster cristal aragón en facebook y también en instagram como míster cristal aragón así que nos vemos será hasta la próxima y y y y y y y